un grupo de villanos y antihéroes que prometían algo nuevo para los cómics de donde salieron y que poco a poco se han convertido en un desastre financiero bienvenidos una vez más al auto de la ruta el gil le saluda jorge para el momento que estamos haciendo esta grabación david sas la gerente general de warner brothers discovery ha declarado en una reciente reunión de inversionistas que el videojuego suicide squad kill the justice league ha sido un total fracaso con una pérdida de casi 200 millones de dólares totalmente humillados por el éxito de el videojuego que lanzó warner el año anterior hogwarts legacy un videojuego que casi no sale al mercado debido a las controversiales declaraciones de jk rowling a pesar de tener personajes populares de dc comics y forzosamente estar conectado a los videojuegos de la serie arkham de batman fue un total desastre tenía muchas ventajas a su favor para hacer un éxito pero que poco a poco fue cambiando desde el momento en que se anunció el videojuego hasta que empezaron a salir las primeras imágenes gracias a nuestro amigo high for games un muy buen canal de videojuegos donde vas a encontrar noticias de la industria y uno que otro let's play tuvimos la oportunidad de jugar este videojuego lastimosamente también pudimos confirmar que el internet tenía razón y este juego es un desastre total muy similar a marvel's avengers el juego está plagado por problemas de jugabilidad control diseño de los personajes y aparentemente su único aspecto salvable es la historia o detalles de la historia en lo personal me gusta la historia de modo como sale en el videojuego de maras avengers que ciertamente lo considero mejor que el minion de la semana que nos tiraron en cuanto manía en el cine en juego de escuadrón suicida nos presenta a los miembros de este escuadrón reclutados por amanda waller para defender a la ciudad de metrópolis o lo que queda de metrópolis de la invasión de pregna que lastimosamente es la misma historia que se le ha dado al escuadrón suicida en todas sus adaptaciones amanda waller una mujer con lazos en el gobierno recluta a varios villanos con la promesa de reducirle su condena en prisión o la amenaza de matarlos si fallan en esta misión a la que son obligados a participar usualmente hay dos tipos de personajes en este grupo están los personajes sumamente secundarios personajes que nadie conoce a menos que hayan leído muchos cómics que usualmente son los que van muriendo durante la misión para recordarles tanto a los personajes como al público lo peligroso que es este operativo y al mismo tiempo personajes que son súper populares que van entablando amistades y rivalidades y descubren que la misión realmente no es una misión realmente es una manera de cubrir un trapo sucio del gobierno que se ha salido de control y resulta que estos personajes no son tan del todo malos y ahora tienen que salvar al mundo me atrevería a decir que lastimosamente esa constante repetición de la misma fórmula en todas las historias suiza squad es el más grande clavo que tiene el ataúd de este videojuego son personajes que están demasiado entrelazados al mundo al que existen no son personajes que van descubriendo cosas nuevas y esa es otra cosa este juego está tan plagado de referencias a los juegos de arkham que uno quisiera estar jugando un juego de arkham pero es como si nosotros los fanáticos los que jugamos todos los juegos de arkham quedamos con ganas de ver un juego superman un juego flash un juego de la liga de la justicia y que rocksteady decidió hacer este juego pero que en algún momento se rindieron no supieron qué hacer plasmaron sus frustraciones en este juego y se nota porque el juego se llama mata la liga de la justicia tienes un montón de personajes villanos que tienen que matar a versiones arrogantes malignas de la liga de la justicia de las maneras más brutales y sangrientas posibles o por lo menos hasta donde la censura les permite la edad con estos personajes como lo había planteado john ostrander en los cómics que había hecho originalmente de su versión de sus escuad es hacer una exploración de que realmente es un villano que es un héroe que es un antihéroe como se divierte estos personajes como viven estos personajes realmente estarían dispuestos a estas misiones del gobierno si no tuviesen esos implantes en la nuca que les explotaría la cabeza sabemos que david ayer trató de hacer esto con la versión original de su película del 2016 que como sabemos fue totalmente alterada para el cine james con en su película no sólo se arriesgó a hacer una cinta con una alta cantidad de personajes desconocidos para resaltar el nombre de lo que significa ser parte del escuadrón suicida a mí muchas de estas ideas se quedaron con james con al punto que las exploró en su serie piece maker que los coches del videojuego de su esquadra son bien impresionantes el juego lastimosamente no aprovechan las habilidades que tienen los miembros del escuadrón muchas gracias por acompañar este vídeo de la ruta y nos vemos en la próxima dale like y suscríbete